Soy Cristin de Clario y estoy ahora mismo en Ecuador, en Río Bamba, cerca del volcán Chimborazo, viendo varios de los proyectos que tiene Compassion International para ayudar a niños necesitados a salir de la pobreza. Me siento muy honrada de ser parte de todo lo que Dios está haciendo aquí, ayudando familias que de otra manera no podrían salir adelante sin la ayuda de Dios y de Compassion. Mi experiencia con Compassion comenzó hace varios años cuando patrociné a un niño por primera vez. En este viaje en Ecuador pude auspiciar a otra niña, se llama Blanca, y pude venir a conocerla. Y el momento en el que nos encontramos fue tan emotivo. Hubo una conexión como si nos conociéramos de toda la vida, casi como si fuera mi hija. Entonces ella se sintió tan especial que sus lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y yo pude secar esas lágrimas y mirar los ojos y mis lágrimas también estaban descendiendo. Y realmente no tiene descripción el poder ser el instrumento que Dios usa para ayudar a otra persona que no tiene para sobrevivir. Y que pocos dólares al día pueden ayudar a que un niño pueda ser alimentado, pueda ser educado, pueda tener cuidado médico y pueda ser formado espiritualmente conociendo a Jesús como su salvador. No hay comparación. Y Carlos y yo estamos súper felices y privilegiados de poder ser los padrinos de Blanca y poder ser parte de la gran familia de patrocinadores de Compassion International. La pregunta mayor que ha estado corriendo por mi corazón en este viaje es, ¿cómo ha crecido mi amor? ¿Cómo se ha expandido mi amor por Dios y por la gente? El primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y en misiones como esta uno puede ver evidentemente cómo el amor crece. Y en este viaje he realmente podido contestar esa pregunta. ¿Ha crecido mi amor? Sí. ¿Cómo puedes tú hacer que tu amor crezca? Brindando ayuda y siendo parte de los patrocinadores de Compassion International para cambiar la vida de un niño para siempre. ¿Por qué confiar en Compassion Internacional? Si hay una organización sin fines de lucro que realmente está dando la ayuda que promete dar y más, es Compassion Internacional. He estado aquí, he visto absolutamente todas las áreas, su contabilidad y su responsabilidad es máxima. Yo confío plenamente en lo que hacen y Dios les ha dado una estrategia preciosa para ayudar a estos niños. Soy Cristin de Clario y soy parte de la familia de Compassion International y te invito a que con la pequeña cantidad de 38 dólares, solo 38 dólares, puedas cambiar una vida, la vida de un niño y la de su familia, siendo patrocinador de un niño a través de Compassion International. Únete hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!